El IBEX 35 se queda al borde de reconquistar los 9.500 puntos en una jornada de subidas en el viejo continente y con la bolsa londinense cerrada por festivo. Los bancos han liderado las subidas en el selectivo español en una sesión en la que ningún título ha cerrado con signo negativo. Todo ello tras un conclave de Jackson Hole con un marcado tono halcón. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, aseguró que el Banco Central estaba listo para seguir subiendo los tipos de interés lo que fuera necesario. Su homóloga europea, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, insistió en el tono duro y en la necesidad de llevar los tipos de interés a niveles suficientemente restrictivos. En cuanto a lo que nos separa esta semana, se publicará el IPC adelantado de la Eurozona de agosto, al igual que el IPC de España, y también se conocerá el informe de empleo de Estados Unidos de agosto o la segunda revisión del PIB de la primera economía del mundo, entre muchas otras referencias. Por otro lado, el mercado sigue pendiente de China después de que las autoridades del gigante asiático hayan anunciado que a partir de este lunes se reducirá a la mitad del impuesto de timbres sobre las transacciones bursátiles en un intento de impulsar el mercado.